Comer productos del mar en Semana Santa es una tradición que trasciende lo religioso y el fin de semana largo se transforma en la mejor excusa para variar el menú. Sin embargo, la alta demanda por alimentos marinos puede provocar que pasemos por alto algunas consideraciones a la hora de elegir el mejor pescado y el marisco más fresco. Lo primero que deben hacer es comprarlo en lugares establecidos. Ver siempre que las características organolépticas de los pescados y los mariscos sean adecuadas. ¿Cómo podemos diferenciar un pescado para el consumo? Que este no esté descompuesto y que tenga las propiedades sensoriales adecuadas. Nos tenemos que fijar en el aspecto del pescado, que tenga una pigmentación definida, o sea que sea bien colorido, no que esté opaco y que tenga una escasa mucosidad y en este caso debe ser transparente y no tipo pastosa. La especialista explicó que al realizar la compra se debe fijar que estén dispuestos sobre hielo y sin sus vísceras para evitar cualquier tipo de contaminación. A esto se suma que es fundamental estar atentos a las características organolépticas del pescado, es decir, que posea una piel rígida, firme y brillante, que cuente con una pigmentación definida, que sea bien colorida, no opaca y que tenga una escasa mucosidad transparente y no pastosa. La piel debe ser rígida, brillante, firme. Si uno coloca el dedo del pescado, la idea es que no lo manoseemos, pero si pudiese tocar el pescado, la piel debe volver de forma rápida. Ya las agallas deben estar rojas, el abdomen del pez no puede estar hinchado, los ojos deben ser brillantes, las pupilas negras, y cuando hablamos del pescado con olor a mar, quiere decir que tiene como olor a algas. Es bien importante que nos fijemos los ojos, los ojos, la idea es que esté convexo, que sea redondo y no que esté el ojo hundido ni como opaco. En relación con los mariscos, los resguardos a la hora de su compra y consumo son similares a los de los pescados. Sin embargo, sobre Ayola Académica, los bivalvos, como las machas, choritos o almejas, si se encuentran con sus conchas abiertas, ya no son aptos para el consumo. Ojalá que siempre tengamos el pescado o que siempre lo compremos sin las vísceras, eso es bien importante. Cuando compremos el pescado, ojalá que esté siempre sobre hielo o en la parte de los congelados, pero no comprar pescado que estén directamente guardados en alguna caja o alguna cosa así. Las escamas se deben sacar con un cuchillo, no se pueden desprender solas. Y en base a los mariscos, tenemos que tener en cuenta que estos no pueden tener olor a pescado podrido, valga la redundancia de lo que hablamos anteriormente, pero es bien importante que los bivalvos o como las que tengan dos caparazones, como las machas, los choritos, las almejas, se cierren. Si cualquiera de estos mariscos con concha está abierta, ese marisco ya no está apto para el consumo. La recomendación principal durante este fin de semana largo es comprar en lugares establecidos.